Y fue entonces que les vi libres, sin prejuicios, enamorados de su locura y construyendo su mejor versión. Les vi bailando sobre su primer pedestal. Soy Mimi Alemán, maestra, bailarina y curiógrafa de Heels. Bailo en tacones y eso me ha cambiado la vida y sé que a muchos también. Llevo seis años formando bailarines en esta técnica y construí la primer marca de tacones especializados para Heels 100% mexicana, Carlota High Heels. Soy directora de Heels Society, una asociación civil que busca ser la plataforma de entrenamiento y difusión de bailarines de Heels en México. Soy creadora del programa Heels Foundation, que está enfocado en principiantes y no tan principiantes que quieren entrenarse en Heels. Hoy quiero llegar hasta tu casa y llevarte un poquito de esta experiencia que hemos compartido. Quiero invitarte a que vivas el Heels Challenge y bailes libre, sin prejuicios, enamorado de tu locura. Que te ejercites y construyas tu cuerpo de la manera más divertida y que recuerdes verdaderamente lo sexy y hermoso que eres. Te presento el programa en línea de Heels. Diseñamos distintos paquetes para acomodarnos a tus necesidades y objetivos. Si algo puedo garantizarte es que esto es solo el comienzo de algo que te encantará y te cambiará la vida. Gracias por confiar y bienvenidos al Heels Challenge.